Es así, ya con redes, lo voy a acompañar, me pidió Marcelo el acompañamiento con Lili, con toda la gente del Ministerio de Educación, de la UNE, voy a estar transmitiendo en directo. Justo tengo el debate de los candidatos esos días porque es miércoles, jueves y viernes, así que miércoles y jueves tengo los candidatos, lo voy a hacer ahí. Va a estar el móvil de exteriores, interactuando con los chicos, con toda la gente, así que bueno, esto es bueno. Un gran evento para toda la sociedad y para los chicos que están muy metidos en la tecnología y que puedan implementar la tecnología para poder educarse también. Están más metidos que nosotros en la tecnología. Y esto es bueno porque yo hablaba con Lili el otro día que me parece que es el futuro nuestro y que nosotros no tenemos que negarnos a ingresar al futuro y menos cerrar las puertas a los chicos. Porque los chicos saben manejar el celular mejor que nosotros, la computadora mejor que nosotros. Yo le digo siempre, yo abro la computadora para ver los diarios, para ver la temperatura, para leer las cosas y los chicos avanzan muchísimo. Por eso me gustó esta propuesta de música, de interactuar, de robótica, de tantas cosas que va a haber. Así que bueno, sí, lo vamos a estar acompañando. Bueno, entonces un gran evento y recordarles a la gente que Julio va a estar acompañando y transmitiendo este evento. ¿También vas a leer, Julio, en el evento? Voy a leer porque me como las S, así que no soy ejemplo. No, pero sí, voy a estar leyendo y voy a estar acompañando, voy a estar haciendo el programa en vivo el juez, miércoles, jueves y viernes voy a estar haciendo en vivo el programa y después a la tarde estarán los chicos también. Así que bueno, vamos a hacer una linda fiesta, vamos a tener unos días de calor hermoso, así que vamos a estar de primera. Gracias.